Tramitar el retiro del 10% de los fondos de las AFP ha sido masivo y ha generado confusión. Por esta razón las municipalidades de Longaví y Linares han instalado módulos para facilitar los trámites a la comunidad. Nosotros de lunes a viernes estamos atendiendo acá a través del Teatro Municipal a todas las personas que todavía no han hecho su trámite para el retiro máximo del 10% del AFP. Por cierto, le podemos ayudar desde acá a través del Teatro Municipal de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. Muy bien, bueno, de partir le pedí a mi sobrino que me trajera, que somos del campo. Llegamos a las 6 y media acá y bueno, ya hice el trámite, ya estoy listo, ya tempranito. Pero vale la pena la madrugada porque pensé que iba a haber más gente pero no hay tanta gente. Falta de empatía de las empresas que administran los fondos de pensiones. Lo importante es acompañar a nuestra gente Linares. Hoy ya casi siendo a la 1 de la tarde hemos atendido y acompañado en hacer este proceso del retiro del 10% a más de 100 linarenses. Es situación que vamos a seguir repitiendo los próximos días hasta que sea necesario. Buscando, ¿no es cierto?, priorizar a los adultos mayores, ¿no es cierto?, a quienes necesiten darle celeridad a este retiro. Por eso, entendiendo la necesidad de la falta de recursos que existen hoy en día. Hay muchas personas que no entienden, no confían o temen equivocarse. Por eso evitan realizar trámites por internet y por tanto agradecen estos apoyos municipales que además son gratuitos.